Bueno, en estos momentos ya se desarrolla la etapa de preguntas que fueron delimitadas por la presidenta de la comisión, María José Carrión, a una persona por bancada, un representante por bancada podrá hacer preguntas a Jorge Glass y en este caso inició Alianza País a través de Marcela Guiñaga. Pero ¿qué pasó durante la jornada de hoy? Hubo incidentes entre oposición y oficialismo, obviamente, dentro de este salón donde se desarrolla la comparecencia, el rechazo porque no se dio paso a preguntas a todos los legisladores y otros acontecimientos que también les reseñamos a continuación en el siguiente video. El vicepresidente llegó a los exteriores de la asamblea en medio del respaldo de sus simpatizantes. Pero en el interior del salón José Mejía Lequerica, a otro grupo de sus partidarios se les permitió el ingreso desde temprano. Ya tenían casi copado el sitio, aunque se había anunciado que podían estar ahí los 137 asambleístas. Para los legisladores de oposición se les hizo difícil encontrar lugar. También para algunos invitados del propio oficialismo, como el exministro Ricardo Patiño. Con esos inconvenientes, todavía sin solución, Jorge Iglesias pasó sobre una alfombra roja puesta para la ocasión y entró al salón minutos antes de las 10 de la mañana. Sus barras lo alentaban con fuerza. Mientras tanto se pasaban sillas para ubicar a los asambleístas improvisadamente. Ya con casi todos sentados, inició la comparecencia. Pero con varias aclaraciones de la presidenta de la Comisión de Fiscalización. El señor vicepresidente de la República ha también concedido la posibilidad de que él responda algunas preguntas. La metodología que la presidenta de esta comisión ha tomado para lograr la participación de las bancadas es que un miembro delegado de cada bancada podrá participar por un tiempo determinado exponiendo unas preguntas luego de la exposición del señor vicepresidente constitucional de la República del Ecuador. Y así además de miembros de la comisión designados, las representantes de las bancadas que podían preguntar tenían un sitio especial. Aunque estos se los anticiparon 24 horas antes, de todas formas algunos legisladores no estaban convencidos pues querían cuestionar al vicepresidente. Todos hubiéramos podido de todas las bancadas hacer las consultas que nosotros creíamos pertinentes. Pero sin embargo, como te digo, ayer nos pidieron que pasemos una hoja con las preguntas además que se le va a hacer de cada bancada. Es irregular como todo lo que está pasando ahí adentro, ¿no? Gracias, señora. Ya durante la presentación hubo una persona que levantó la voz para respaldar al vicepresidente. Como estos actos no son permitidos, se los retiró de la sala. Señora asambleísta. Pero después de casi dos horas de discurso, una de las legisladoras de oposición, Janine Cruz, al no poder hacer preguntas directamente al funcionario, se levantó con un cartel en el que lo cuestionaba. Señora presidenta, no permiten sus barajos. ¿Qué pasó asambleísta? Luego se retiró de la sala, junto a Fernando Callejas y Gabriela Larreata y también de su movimiento. Gracias, la invitación es una marcha y mi retirada. Muchas gracias. Esto es un show. ¿Por qué no habla de los 13 millones el día? La presentación del segundo mandatario continúa así, en medio de la tensión entre legisladores oficialistas, sus simpatizantes y los asambleístas de oposición. Bien, la etapa de preguntas serán recolectadas, todas las preguntas en conjunto por el vicepresidente para responderlas al final de esta presentación ante la Asamblea Nacional. Debemos mencionar que también existe una pantalla gigante con una tarima en los exteriores del Palacio Legislativo, a donde de lo que nos han anunciado se dirigiría también el vicepresidente Jorge Glass luego de concluida esta comparecencia. Regresamos con ustedes de estudio y les informaremos oportunamente todos los detalles. Marisabel.